Video tutorial que muestra cómo realizar una alerta en la base de datos Scopus. El primer paso que debemos hacer es crear una cuenta personal, así que vamos a entrar en este enlace para registrarnos. Una vez cumplimentado el formulario guardaríamos los cambios. Cuando tengamos creada la cuenta, accederemos con nuestro nombre de usuario y contraseña haciendo clic aquí. Scopus permite crear varios tipos de alertas. Por ejemplo, alertas sobre un autor determinado, es decir, las citas que recibe un autor en Scopus y también alertas cuando publica un trabajo referenciado en esta base de datos. Alertas a partir de una búsqueda temática que realizamos sobre los contenidos de la base de datos. O alertas a un documento en concreto que consideramos referente y necesitamos conocer cuando es citado por otros autores. Aclarado esto, vamos con el segundo paso, que consiste en lanzar la búsqueda, en este caso la vamos a hacer temática. Supongamos que estamos investigando sobre innovación docente. Queremos conocer todo lo que recoge esta base de datos sobre este tema en este momento, pero además queremos hacer un seguimiento de toda la documentación que se irá recogiendo en el futuro, para lo que configuraremos una alerta. Lo primero es introducir los términos en inglés en la casilla de búsqueda. En este caso queremos que los busque en el título del artículo, resumen o palabras clave y haremos clic en el botón buscar. La siguiente pantalla muestra los resultados que podremos perfilar en función de nuestras necesidades. Finalmente vamos con el tercer paso. Una vez lanzada la búsqueda y recuperados los resultados, vamos a crear la alerta haciendo clic en el botón Set Alert. Seguidamente aparece un formulario para que la configuremos según nuestras preferencias. Por ejemplo, la frecuencia con que queremos que nos manden los correos electrónicos y posteriormente la validaremos. No obstante, si en un futuro queremos editar las alertas, simplemente tendremos que hacer clic en su pestaña. Y automáticamente vemos todas las que tenemos configuradas. Así podremos editarlas, borrarlas, dejarlas inactivas durante un tiempo, etc. Por otro lado, si queremos hacer una alerta sobre un autor en concreto y estar informado de las citas que recibe por otros trabajos recogidos en Scopus, haremos clic sobre su nombre y después en Get Citation Alert. Una vez configurada, guardamos de nuevo los cambios. Si por el contrario queremos que la base de datos nos envíe un correo cuando este autor publique un trabajo, haremos clic en Follow this author. Por último, si queremos hacer una alerta sobre un documento que consideramos un referente en nuestra investigación, haremos clic sobre el mismo. Y una vez allí, en Set Citation Alert para que Scopus nos informe cada vez que el documento es citado en la base de datos. Así que la gente dice, además de que las citas que están basadas en la base de datos, lo que no es tan curiosa Los cálculos que están listas en las distintas horas. Lo que están listas en las listas de datos y le damos. A continuación, vamos a ver más. A continuación, vamos a ver más que lalineda sobre todos los cambios, Gracias por ver el video.